Ejecutor, traigo horribles noticias. El cerebrado que creíamos haber matado, ha resurgido. Apagullada forma de la criatura fue reencarnada, a pesar de los graves daños que infindimos en ella. Justo lo que me tenía. Fue una tontería creer que se podía confiar en Tazadar. El cónclave tardará en olvidar su malvada traición. Sin embargo, debemos mantenernos firmes, porque atacar a indefensos cerebrados no es de auténticos guerreros protos. Tenemos que luchar contra todo el enjambre con la fuerza y furia que nos caracteriza. Ejecutor, llevaremos a nuestra fuerza de ataque principal a la provincia de Estión, que ha caído bajo el dominio de los CERN. Ha llegado el momento de que los CERN sientan la ira de los hijos de Ayur. El pretor Fénix se quedará aquí con un pequeño destacamento y protegerá a Antioch de cualquier posible asalto. Que Adum te acompañe, Ejecutor. Acaba rápidamente con los enemigos de Ayur. No hay bastantes minerales. Tus fuerzas están siendo atacadas. No hay bastantes minerales. No hay bastantes minerales. No hay bastantes minerales. No hay bastantes minerales. Preparado. Será hecho. Post. Positión reconocida. Socal. Contacto. Socal. Será hecho. No hay bastantes miedo instrucciones. Dark Souls. Recibiendo. Iniciando. Locaí preparado. Esperando órdenes. Rocco Ola. Posición reconocida. Será hecho. Transmitir. No hay bastantes. No hay bastantes. No hay bastantes. Transmitir. Org. Tenganza. Serais Esperando órdenes Esperando órdenes Esperando órdenes Utilízame Esperando órdenes Esperando órdenes Esperando órdenes Sólo calmo Cóco hola Sólo calmo Posición reconocida Esperando órdenes ¡Contacto! ¡Tus fuerzas están siendo atacadas! ¡Posición reconocida! ¡Contacto! ¡Esperando órdenes! ¡Posición reconocida! ¡Esperando órdenes! 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 ¡Suspiro! ¡Esperar órdenes! ¡Si! ¡Esperando órdenes! ¡Sus minerales! ¡Do not! ¡Esperando órdenes! ¡Koko Olam! ¡Posición reconocida! ¡Preparado! ¡Koko Olam! ¡Posición reconocida! ¡Será hecho! ¡Koko Olam! ¡Por favor! ¡Koko Olam! ¡No! 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 ¡Nos! ¡No! 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 La base está siendo atacada. Contrable. Surae. Toma o da. Recibiendo. Conferrado. Tus fuerzas están siendo atacadas. Iniciando. Bájala. Iniciando. Iniciando. Dios. Los. 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 Pro fabrico. Los. No hay bastantes minerales. 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 Mi vida por agua. No hay bastantes minerales. No hay bastantes minerales. No hay bastantes minerales. No hay bastantes minerales. La base está siendo atacada. Mejora completada. Sus fuerzas están siendo atacadas. No hay bastantes minas están siendo atacadas. Esperando órdenes. Anhelo con poder. Esperando órdenes. Posición reconocida. Ya he vuelto. Ya he vuelto. Mejora completada. ¿Por qué me llamas? Mi vida por Aue. La base está siendo atacada. No hay bastantes minerales. Preparado. Dos zacaladas. La base está siendo atacada. Mi vida por Aue. Ya he vuelto. Tus fuerzas están siendo atacadas. Unícame. ¿Soy innecesario? Tus fuerzas están siendo atacadas. Yo destruyendo. Mejora. Mi es el extranjero. Mejora. 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 Debes. Fuerzas estáis siendo atacadas por mi casa. Anhelo combatir. Fuerzas están siendo atacadas. Anhelo combatir. Ya he vuelto. Así sirvo. Por Adun. El honor me guía. Fuerzas están siendo atacadas. Fuerzas están siendo atacadas por mi casa. Fue mi vida por Ahwe. Así sirvo. No caí. Fuerzas están tan Smoke. Fuerzas están siendo atacadas. Ahora he vuelto. ¡Vamos! 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 ¡Mi guerra completada! ¡Tus fuerzas están siendo atacadas! ¡Adiós! ¡Tus fuerzas están siendo atacadas! ¿Me han vuelto? ¡Sube! ¡Tus fuerzas están siendo atacadas! ¿Recibiendo? ¿Soy necesario? ¡Tus fuerzas están siendo atacadas! ¡Tus fuerzas están siendo atacadas! ¡Soy necesario comenzando! ¡Trasmitir! Sus fuerzas están siendo atacadas. Anhelo conmigo. Matillígame. Confírmalo. Utilízame. Confírmalo. ¡Ven por él! El chuto entre transform. ¡Nos! Tus fuerzas están siendo atacadas. ¿Puedes transmitir? ¿Soy necesario? Preparado. Dos. La base está siendo atacada. Preparado. Coco Oda. Posición reconocida. Sus fuerzas están siendo atacadas. Coco Oda. Utilízame. Lo caí. Éxito entre transform. La base está siendo atacada. Utilízame. Esperando instrucciones. ¡Venganza! ¡Venganza! Sus fuerzas están siendo atacadas. ¡Venganza! 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 Slides. Slides. Solo mal. Los. Posición reconocida. Ni. Esperando órdenes. ¡Zakalatas! ¡Venganza! Comienzan. Tus fuerzas están siendo atacadas. No hay bastantes de enemas. ¡Soy feliz! ¡Venganza! 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 ¡La base está siendo atacada! ¡Venganza! Cocoda. Cocoda. Posición reconociva. Cocoda. Vou a vida por agua. Cocoda. Vida por agua. Cocoda. 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 ¡La base está siendo atacada! ¿Por qué me llamas? ¡Tus fuerzas están siendo atacadas! ¡La base está siendo atacada! ¡No hay bastantes minerales! ¡Tus fuerzas están siendo atacadas! ¡Mi vida morrable! ¡No hay bastantes minerales! ¡Mi vida morrable! ¡Tus fuerzas están siendo atacadas! ¡Tus fuerzas están siendo atacadas! ¡No hay bastantes minerales! ¡Mi vida morrable! En, 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 en. Esperando. Mi vida por agua. No hay bastantes minerales. No hay bastantes minerales. Tus fuerzas están siendo atacadas. Dios. Toco la mi vida por agua. uties. En baño a la mala. Mira dónde está. Y en baño a la mala. S Boa. fees. Vid. Te estoy en清i, updating. ¡Suscríbete al canal! ¡Los! ¡Los! ¡El honor! ¡Telcandor! ¡Tus muertas están siempre de queda! ¡Lai! ¡Los! 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 ¡Añelo a combatir! ¡Añelo a combatir! ¡Vivida por Ahwe! ¡Sobal! ¡Vivida por Ahwe! ¡Lost! ¡Rocola! ¡Contacto! ¡Sobal! ¡Lost! ¡Ya he vuelto! ¡Tus fuerzas están siendo atacadas! ¡Atorque! ¡Viva! 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 La sustancio me queda por confirmar. ¡Ahora! ¡Candor! ¡Dale! ¡Udíjame! ¡Ahora! ¡Vivisa por ahora! ¡Udíjame! ¡Posición retomada! ¡No! 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 ¡Tus fuerzas están siendo atacadas! ¡Vivisa por ahora! ¡Vivisa por ahora! ¡Vivisa por ahora! ¡Así sirve! ¡Ya he vuelto! ¡Posición reconocida! ¡No! ¡Esperando ahora! ¡No! ¡Posición reconocida! ¡No! ¡Posición reconocida! ¡Ejecutor! ¡Antiago está siendo atacado por enormes fuerzas de cerco! ¡Pretor! ¡Debes resistir en tu posición todo lo que puedas! ¡Sigue luchando valiente Fénix! ¡Y que sepas que Dios te protege! ¡En Taro Adun! ¡No! 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 ¡No!